Por su magnífico y excelente ensayo sobre el poeta Hugo Flores y la presentación inicial. De la misma manera, para Silvio Edgardo, por sus generosas palabras, y en general para todos los compañeros de mesa, por la selección de poemas y por la lectura de los mismos. A través de ellos, de esos poemas, ya podrán ustedes recordar y volver a admirar o a querer la poesía de Julio Flores. Agradecimientos especiales para la Fundación de Poetas Vallecaucanos por haber acogido y por habernos ayudado en la organización y realización de este evento. Aprovecho para felicitar a la Fundación por los 18 fructíferos años de continua labor en favor de la poesía de la región. Agradecimientos por el gran apoyo de Fonfani y por el apoyo de Lomba Retoselis. Agradecimientos para ustedes, amigos asistentes, por su presencia y acompañamiento. Agradecimientos muy especiales para la escritora, poeta e investigadora Gloria Serpa Flores de Colme, biógrafa de Julio Flores y sobrina, nieta del poeta Gloria Serpa Flores de Colme. Es hija, es sobrina, nieta, es el bisabuelo de ella, el hermano de Julio Flores, Alejandro Flores, otro gran poeta y otro gran compositor musical. Ella invirtió casi toda su vida y en especial 15 años para la investigación y la elaboración de este libro cuya primera edición se publicó en 1994, la cual se agotó en ese año y al año siguiente, en 1995, se realizó la segunda edición de este libro. La poeta Gloria envió de manera muy especial para este evento, cinco ejemplares de este libro, los cuales los repartiremos mediante una pequeña rifa al final del evento. Agradecimientos muy especiales también para el poeta Miguel Méndez Camacho, de Cano Cultural de la Universidad Externado de Colombia, quien es el director de la colección Un Libro por Centavos, del cual ustedes han recibido, muchos de ustedes han podido recibir ahora un ejemplar, el número 82 de la colección, que fue dedicada, que fue dedicado al poeta Julio Flores. Esta colección, como muchos de ustedes saben, este mes alcanzó un total de 88 libros y cada edición de libros es de aproximadamente 10.000 ejemplares que se distribuye en las bibliotecas, en los centros culturales de todo el país y le llega gratuitamente a los suscriptores de la revista El Malpensal. Agradecimientos también a la poeta Laura Mendinueca, poeta colombiana, residente en Lisboa, por su colaboración con el evento a enviarnos la grabación del audio de los dos poemas que ella incluyó en una antología bilingüe que se acaba de publicar en Portugal y en el cual están incluidos dos poemas de Julio Flores. Es una antología que recorre 100 años de poesía colombiana desde 1860 y 100 años adelante. Agradecimientos para los escritores, columnistas y amigos Medardo Arias, Omar Ortiz, Julio César Londoño, Carlos Villegas Uribe y Carlos Vidalles por referirse y colaborarnos con sus escritos y reflexiones sobre el poeta Flores y sobre el evento y por sus permanentes aportes a NTC. Agradecimiento a quienes nos colaboraron en la investigación y compilaciones sobre la música de Julio Flores que será una parte fundamental en esta presentación que haremos. Y ahora obviamente para el caso de quien habla agradecimientos muy grandes para María Isabel Casas, la compañera. Y sin duda agradecimientos para el poeta Julio Flores por su vida y sus obras y por sus contribuciones y por darnos la oportunidad para recordarlo y para conversar con los amigos. Gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.